Hola, soy su amiga Estela Camps, soy originaria de México, egresada de la Universidad de Montemorelos y en esta ocasión les voy a compartir un tip acerca de cómo vamos a poder evitar dejar de consumir frutas aun cuando están muy maduras como en el caso de los plátanos. Cuando ya están muy maduros como el que tengo acá, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Quizás lo vamos a tirar, lo vamos a desechar o probablemente lo uses para hacer un pan de plátano, que es lo más común, pero fíjate, te voy a dar el tip lo que hacemos en casa. A mi esposo, a mi nena les encanta, nos encanta mucho y es algo tan sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cortarlas en rebanadas y colocarlas en una bolsa así flojo. De esa manera vamos a hacerlo muy aplastadito como lo que tengo aquí y poner una bolsa arriba de otra, dependiendo cuántas bananas tengas o cuántos guineos o plátanos, dependiendo cómo le llames allá en tu país. De esa manera va a ser muy fácil para poderlas guardar en el congelador e ir sacando una bolsa cada vez que vas a hacer un smoothie. Así que yo te aconsejo que lo hagas y ya no tendremos más bananas maduras. Vamos a hacerlas en este método y ahora vamos a poder disfrutar con la familia también el gusto porque este es el mejor momento de poder consumirlas también porque podemos aprovechar todos los antioxidantes y también el sabor dulce y la textura suave de este plátano o guineo. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.